Soy veterano de guerra y agradecerle a Tocho Morocho por lo que me tiene en esta entrevista para contarles lo de la guerra, lo que sufrimos, lo de la guerra, sufrimos. Yo estaba estudiando en noveno grado en el 79, entonces la patrulla cantonal, la que le decían la descalza, no me daba agua, entonces ni comer me dejaban ir a trabajar a la milpa. Cuando yo, por ejemplo, una vez que ya me cansé, yo solo me fui a meter al cuartel, yo solito. La primera vez que llegué al cuartel, esa primera vez como tenía noveno grado, en el mismo día que era, cuando ya comenzamos a machucarlos para quitarlos el pelo, fuimos allá a formar, nadie podía formar un cabito que hacía en Aguilar Rillo, ¿de acuerdo? que ese era un cabito que le dijo que quizás no quería a los reclutas, pero eso lo agarró, te decía. Abraba de pila. Abraba de pila. Bueno, cuando me preguntaron mi grado de estudio, dije que noveno grado. Una noche en la cuadra, todos los reclutas, los pusimos a poner apodos, de la cabo de la bolsa, de la marca, todos los pusimos apodos. A mí me pusieron el pelazón, ya con esa indicativa anduve combatiendo como soldado, como cabo, como sargento, hasta que llegué al sargento. Mi grado lo fui acá a Panamá, fue de las Américas, fui también a Honduras, Trujillo, Colón. Soy un veterano que me duele en ver mucho con camaradas que andan tirados en la calle. Le servimos a la patria, pero la patria no lo sirvió a nosotros, ¿verdad? Hay muchos camaradas que estamos, unos estamos juntos, otros están locos. Hablamos de decir locos porque las bombas que les caían aquí en Guazapa no fueron piedras. La onda expansiva los dejó sordos, algunos locos. Y es el gobierno anterior, los anteriores no vieron eso, eso no lo vieron. Hasta este gobierno, que hemos visto que tal vez se pone la mano en el corazón y le ayuda al veterano. Además, que hay muchas organizaciones que están contra del veterano. Y si supieran que el veterano fue el que luchó, ya no estamos jóvenes, ya la mayoría está viejo. Yo, por mi parte, tengo 59 años. Es una vida por delante. Más de eso. Fíjese, vaya, hay camaradas que están en fina pobreza. Y el gobierno, ¿qué ha dicho? ¿Qué está haciendo? ¿Hospital para el veterano? No lo está haciendo. Está haciendo hospitales para chuchos. ¿Quiere decir que un chucho vale más que un humano? Sí es cierto que es un animal que no tiene quien lo defienda, va. Pero nosotros humanos somos diferentes. Le voy a contar un poco de los combates que yo tuve. Combate que yo tuve, combate. Carretera Suchitoto, Bermudas, me llama Milingo, Las Campanas, Sierra Peñas Coloradas. Nosotros anduvimos. Yo comandando una compañía, recién venido de Honduras, me mataron 13 soldados en que va la onda. Algo me duerme, las ganas de llorar me dan cuando veo, cuando vi esta situación. Yo no andaba a jinetas. En combate yo no andaba a jinetas, pero era reconocido por mis soldados. Y les digo que, ganas de llorar, en vez la destroza por cárcel de un mando alto más que a mí. ¿Te lo mandan al...? Lo mandan al matadero, hombre. Porque ellos también no saben ni dirigir una tropa y se hacen cargo. Y yo les digo que casi lloro, porque sinceramente me da la compasión de lo que yo tuve. Yo fui baleado. Fui baleado. Aquí tengo mis brazos. Fui baleado, aquí estoy. Fui baleado. Pero esto, cuando fui al Fondo de Liciados de Guerra, no me reconoció. ¿Por qué? Cuando fui al Hospital Militar, me ponen señor. No me ponen ni nana, ni ranchera, ni chaneque, nada. Solo me ponen el señor Julán Netal. Y recuerde que si no tenía grado. O sea que, ¿el grado en ese momento? Me lo robaron. O sea que no me lo dieron en el Hospital Militar. Y si gusta, yo vamos acá al expediente, nos miramos. Dice el señor Julán Netal. No dicen ni soldados, ni dicen nada. Por eso en el Fondo de Liciados de Guerra no me quisieron atender. Fue estación. Y andando mis comprobantes, yo fui acá a mis constancias de baja, constancias de herida, donde estuve rebajado 110 días en el Hospital Militar. Cuando yo ingresé al Hospital Militar, me llamaba 110 días. Rebajado en casa. Por antes me mandaban para la casa uno, por no tener una cuadra y darle comiendo. Entonces, da compasión de ver que un militar, de los que fuimos nosotros, hoy estemos en la calle. Da compasión de eso. Y por eso es insistir al Instituto de Veteranos. Que no hagan líderes, hombre. Que no hagan asociaciones, hombre. Y eso no sirve de nada. Mira, si las cosas se lo están llamando personalmente, hay que hacerlas personalmente. Pero yo, hay muchos camaradas que me dicen, mire, ahí está la cadastra básica, cobraron 10 dólares. A mí no me la dieron. No me la dieron. Entonces, pero eso, eso le de menos, va. Le de menos. Lo que queremos hablar es lo que pasó en la guerra. Los sufrimientos que tuvimos. Camaradas cutos de combate. Despedazados los juntaban los enfermeros. Pedazos. En la carretera de Suchitoto, está hablando de Bermudas. Le decían la carretera de la muerte. Así le decían. Está hablando desde el 83, 84. Entonces, cuando allí mataban guardia, allí mataban. Cuando nosotros los mandaban de las guaras. A Suchitoto, por toda la carretera. Siempre habían buscado en quebrada onda. La famosa quebrada onda. Allí, una vez los atacaron, me mataron un soldado. Allí, al hacer un desayuno, iba en una marmita. Pasaron diciendo, tal vez usted se acuerda cuando agarraron a la hija de la Inés de Duarte. Va. Entonces, el soldado, mire, al hacer una sopa, iba en una marmita. Dieron una orden, que nadie disparara. Porque iba a pasar la cruz roja con unos camiones de guerrilleros. De guerrilleros. Y que los iban a traer del cerro de Guazapa. Cierto, allí pasaron los camiones de guerrilleros. Con los soldados, con camiones del ejército, con la guerrilla adentro. Adentro. Juntos, baleados, todos los traían ellos. Había una orden que no disparara a nadie. No disparara a nadie. El soldado Acevedo, yo me acuerdo, el soldado Acevedo, yo lo recogí. Estaba en esa base, estaba yo con él. Fue este mando, vivíamos ahí. Aquí le esperaron una cabeza. Un solo aquí le pegaron, ve. Y ese disparo no vio de dónde salió. A eso le iba a preguntar, o sea, ¿estaban ahí pendientes ustedes? Pero no vio de ese disparo. Era francotirador, quizás, pero solo a ese, ese tiro nomás fue y no fue más. Y no sé, no salió, no fueron a ver. ¿Cómo no salimos? Desde el momento salimos a la experimentica a ver de dónde vio disparo. Nunca, nunca supimos de dónde salió el disparo. Nunca supimos. Bueno, después los mandaron a pie hasta su yetoto. En la aceituno. Desde el agüera. Sí, desde el agüera. En la aceituno, otra emboscada. Otra emboscada. Allí cayó un soldado separado de una mina. Le quitaron el pie. Allí. Porque nosotros no caminábamos por la calle. Caminábamos por el monte. Bueno, después llegamos a Milingo. Tal vez hay un cortón, hay un ceibón. En la calle un ceibón. Ceiba, que me acuerdo todo el tiempo. La sueño. Allí había una base de campañeros de nosotros, soldados. Esa base se la acabaron todita una noche. Porque hay un despío de la manteca que va a salir al volcán. Los altos mandos, los altos mandos, esos nunca los vieron. ¿Por qué? Porque solo podían sentados en los cuarteles. El que sufría andaba en el monte. De capitán para abajo salía al monte. De mayor para arriba ya no salía al monte. Ya no salía al monte. Solo salían tomadas en la foto, en la guarola, de los carros del ejército. ¿O cuando hacían decomisos y todo? Allí se estaban, eran los primeros que había en la foto, que el altagrán no hubiera sido así, teniéndolo así para que ellos vieran que los habían tomado. Pero la guerra que viví yo, psicológicamente, nosotros nos hemos quedado bien de la cabeza. Unos soñamos, tenemos temblorina. Soñamos. Bueno, yo soy uno, yo soy uno que tiene combate en la noche. Tiene combate que ha andado lejos combatiendo. No se me olvida. Hablamos de guerra desde 40 años. Hablamos de 40 años porque yo tenía 17 años en la época. ¿Y no nos sale esa psicosis? Muchos le hablamos de psicosis de guerra. Mire, ahora soy un campesino, trabajo en la tierra. ¿A quién nos tocó eso? ¿Por qué? Porque el gobierno no nos dio nada de esperanza que nos iba a ayudar. A mucha gente la dejó tirada. Primeramente, una pensión digna, de por vida y por muerte a los que salieron de culto, todo eso. Uno. Dos. Psicólogos, para que, para que darles una psicología y entendimiento a las personas que quedaron desequilibradas, porque, de la cabeza. Una casa, para que viviera bien, merecido. Tal vez no un viaje de dinero, porque el dinero se acaba. Una pensión digna para vivir toda la vida. Para no tener que andar trabajando en construcciones, todos juntos allí, todos arrancados. ¿Por qué? Por la necesidad que estamos pasando. Fuimos combatientes, pero no vieron el valor que tuvimos de defender una patria. Una patria que no sé qué patria fue, porque no se sabe si fuimos ganadores y vencedores. Y por eso se le pide a este gobierno que tenemos en turno, que por favor los ayude en aumentarlos la pensión que tenemos. 100 dólares por la canasta básica no es nada. Pagamos luz, pagamos agua. Allí mismo le estamos regresando los impuestos. De los impuestos que los dan. ¿Verdad? Y entonces, pero la guerra, miren, la guerra fue un negocio para los grandes. Fue un negocio para los grandes. Porque nosotros, que estuvimos en combate, solo daban arroz y frijoles. Esa era la comida de nosotros en campo de batalla y en el cuartel. Cuando los coroneles oficiales comían pollo, carne, en un casino oficial aparte. Comida calientita. Y nosotros, comida helada. Sí, sí, sí. Y pues la hambre la comíamos. ¿Verdad? Mire, yo me di cuenta de eso, que le mataban las hormonas a uno. El placer. No sé qué le echaban, pero le echaban algo a comer para que, para que, para como el arroz. El arroz es un arroz, me llama, a las hormonas del hombre, las alteraba. Lo que hacía ahí era haber que echar para agobiar la necesidad de mujer. ¿Verdad? Pero yo pienso que eso tenía que pasar por una enfermería. La obsesión médica. Que eso no lo vieron, que eran ellos. Yo fui fundador del Batallón de Sanidad Militar en 1984. ¡Verdad!